Pienas del Río, Yanil, aprovecha. Ponme la voz en esta ventaja, aquí mira. Sube un poquito la voz por aquí. Bueno, vamos a la Habana, señores y señoras. 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 Ahora le quiero cantar otra vez Y sí, otra vez Que la Juana también soy Y es por eso que me llaman la Juana En mi alma se me gozara No sufriría de pena Porque mi vida a la Juana Me van a esperar Es que la Juana tiene un swing Y tú lo sabes Y es por eso que me llaman la Juana La Juana tiene un no sé qué La Juana tiene un no sé cuánto Ya te lo puedo decir La Juana tiene un beso y la Juana tiene su encanto ¡Sube! ¡A la Juana! Es que la Juana tiene un swing ¡Ay! Y es por eso que me llaman La Juana tiene un swing ¡A la Juana! 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 Y es por eso que me llaman la Juana ¡A la Juana! Si voy a París ¡A la Juana! ¡A la Juana! ¡A la Juana! Y es por eso que me llaman la Juana Y es por eso que me llama La Habana Y es por eso que me llama La Habana Y es por eso que me llama La Habana Que aquí la conozca, que no la respete Que si la conga te llama tú, no te pierdas Tú no dices que estás buena, otros dicen que estás mala Pero donde quieras te preguntan por La Habana Échale sal y sabor, pa' que sepa mejor Esto no tiene comparación, luz en cámara de acción De donde tú vivas, te acuerdas del maletón Así que pueda coger el avión Que Cuba se lleva en el corazón Y yo quiero ver a mi gente Bailando y gozando allá en La Habana Cuando la conga lo llama Este negro va para La Habana Sube Ahora que visito a Henry Me voy para La Habana Vamos 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 Lévanlo 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 ¿A dónde? Lévanlo Palabana Pero llévatela Lévatela Y tú verás Lévatela 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 Palabana Pasa la pan El malejo Y llévala Tropicana Y tú verás Lévatela Lévatela Palabana La Habana Tiene un no sé qué La Habana Tiene un no sé cuánto Lévatela Lévatela Palabana Llévatela, llévatela Palabana Llévatela, llévatela Palabana Y tu verás cuando se goza en La Habana Llévatela, llévatela Palabana Llévatela, llévatela Palabana Llévatela, llévatela, balabana Representación de Cuba, mano arriba señores Mano arriba, saldineros Mano arriba, gozando Con la mano arriba Y bailando un solo pie Tú sabes, hermano, tú sabes Llévatela, llévatela, balabana No vale, no vale, no vale ¡Arriba! Llévatela, llévatela, balabana Llévatela, llévatela, balabana Y si no te la llevas, oye, no sé Llévatela, llévatela, balabana Mamariana, un poco golotín También patina del río Llévatela, llévatela, balabana Oye, no me dejas, Santiago de Cuba afuera Que pasee también por allá Llévatela, llévatela, balabana Y tú verás, que bien se sentirá en La Habana Que bien se sentirá en La Habana Por eso que me llama La Habana Que bien se sentirá en La Habana Que bien se sentirá en La Habana ¡Gracias!